La jueza del caso Íñigo Cavacas, Ana Torres, ha comenzado hoy a tomar declaraciones. El primero en declarar ha sido un testigo. Un testigo nuevo, además, del que nada se ha sabido hasta ahora. Al parecer, estaba al lado de Íñigo Cavacas cuando éste recibió el impacto de la pelota de goma. La acusación popular afirma que el testimonio ha sido positivo, ya que han salido a la luz datos que creen ayudarán a esclarecer los hechos. El testigo nos ha dado datos y nos ha puesto encima de la mesa elementos que nos van a permitir aclarar un poco más e ir más al fondo en la investigación, aunque evidentemente todavía faltan muchas cosas por hacer, pero nos ha señalado datos que no teníamos hasta este momento. Por otro lado, los cuatro herzañas imputados en el caso, tres que admitieron haber disparado aquel día y el suboficial responsable del furgón policial, declararán el próximo 30 y 31 de enero en los juzgados de Bilbao.